En las redes sociales, Selena Gómez reapareció en Instagram con unas fotografías en la playa mostrándose muy feliz junto a sus amigas. Cuatro meses después de que se internara en un psiquiátrico por la depresión que sufría a causa de su enfermedad lupus, Selena regresó. La ex chica Disney compartió unas fotografías en la playa sonriente y disfrutando del mar junto a sus amigas. Gómez escribió junto a la imagen, mi mejor amiga se va a casar. Así que nosotras lo celebramos con un bikini blanco, el pelo recogido y unos aretes grandes. Selena irradia mucha felicidad y las fotografías ya cuentan con más de 12 millones de me gusta. En octubre de 2018, recordemos que en este mes los médicos le revelaron a Selena Gómez que el bajo nivel de sus glóbulos blancos en la sangre era algo alarmante como consecuencia de la enfermedad que padece, el lupus. Esta noticia le provocó una crisis nerviosa a Selena Gómez que la llevó a intentar arrancarse las vías intravenosas y ocasionó ser internada.